Gracias Jesús Oh grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi espaldad Por mi gran intercesor Perdóname toda mi maldad Por mi gran intercesor Jesús Yo era ciego como barrio Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Yo le hablamos con su gran poder El camino que conduce al cielo Yo le hablamos con su gran poder Gloria 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 mi Dios Solo tú eres bueno Jesús ¿Cuántos ciegos nos han pedido a ti? Para ver al libro de la vida Mi Jesús con su gran poder A los ciegos se nos hace ver Mi Jesús con su gran poder Mi Jesús con su gran poder Pero Cristo ya me hizo ver Mi Jesús con su gran poder El camino que conduce al cielo Yo le hablamos con su gran poder Reciba mi amor Reciba mi alabanza Reciba el fruto de mis labios Hermano Hermano Yo le hablamos con su gran poder ¡Oh, oh, 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 oh!